¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la automoción y bueno, como sabemos la compañía británica McLaren está poniendo en venta su cuartel central, el impresionante MTC, el McLaren Technic Center y bueno, si alguien tiene como dinero 200 millones de libras, la famosa sede central de la compañía automotriz y conjunto de carreras británico puede ser de cualquiera aunque si quieren usarla sería por otro motivo bastante distinto y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos este año 2020 ha sido un año bastante duro para prácticamente toda clase de fabricantes automovilísticos y conjuntos de carreras de autos que se han visto obligados a apretarse el cinturón por las consecuencias del parón que causó obviamente la pandemia de la enfermedad desconocida coronavirus o COVID-19 bueno, eso incluye a la compañía domiciliada en Walking McLaren que a pesar de atravesar un momento bastante dulce las pistas que ya tiene dos presencias en el podio en esta actual temporada 2020 la Fórmula 1 ya anunció el reciente mes de mayo un importante reajuste de su planilla que incluía el despido de 1200 trabajadores aparte para garantizar la actividad de la empresa automotriz McLaren también recibió de parte de sus accionistas una inyección de capital del cual tiene 300 millones de libras e incluso a la venta alguna de sus joyas de la joya de su colección de máquinas históricas bueno, ahora con lo peor del temporal ya concluido pero con el objetivo aún de obtener liquidez McLaren puso a la venta algo más, su joya de la corona nada más y nada menos que su propio cuartel central el McLaren Technology Center bueno, las impresionantes y también muy futurísticas instalaciones en el condado británico de Surrey diseñadas por Norman Foster y construidas e inauguradas durante la etapa de Ron Tenis al frente de la firma que por ahora está domicilada en Walking salieron al mercado inmobiliario y con ello McLaren espera recaudar 200 millones de libras algo así como algo así como 224 millones de pesos chilenos no obstante la idea de la compañía automotriz británica no es exactamente la de dejar la que ha sido su casa durante muchas décadas, durante décadas y media para buscarse un hogar mucho más humilde sino para venderla, para seguir operando en ella pagando un arriendo especial bueno, esta práctica como explica un portavoz de la marca automovilística inglesa al medio local Sky News es bastante habitual entre grandes empresas y no afectará el día a día de McLaren y esto fue lo que dijo este mencionado por vocero la posible venta y arrendamiento posterior de nuestra sede global y el nombramiento de Blanco para asesorarnos sobre la reestructuración de deuda y aumento de capital son parte de la estrategia integral de la refinanciación que anunciamos este año bueno, eso es lo que explica un vocero de la compañía automotriz y bueno, estas iniciativas generarán un balance más sólido y garantizarán que McLaren Group tendrá una plataforma sostenible para el crecimiento y la inversión a largo plazo bueno, y eso es lo que también insiste a través de este comunicado sentenciando que van a seguir siendo su hogar durante los años siguientes bueno, como sabemos la enfermedad desconocida o sea, la pandemia de la enfermedad desconocida coronavirus que ya provocó una drástica caída las previsiones de venta de máquinas deportivas para este actual año 2020 ha coincidido en los planes de McLaren para modernizar sus instalaciones antes de que llegue el límite presupuestario a la Fórmula 1 bueno, un plan que posee la construcción de un nuevo túnel de viento que ya está en marcha y también un simulador de última generación bueno, dos puntos delgados que el conjunto inglés arrastraba desde hace muchos años y con lo que espera acercarse más a los equipos de arriba durante los siguientes años bueno, con esta venta McLaren espera obtener la liquidez suficiente para finalizar estas inversiones y esperar con un muy buen pie el inicio de una nueva etapa que se va a abrir en la Fórmula 1 a partir de la temporada 2022 ya con el límite presupuestario bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao